Mil vueltas sobre la almohada Quizás el mundo sea humano Y tenga previsto un ardil Con la indulgencia haces mano Ya poco se puede pedir ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos? Motivos para seguir ¿Qué hacer si no me van los consejos? Si te preguntan Dile a los demás ¿Qué fui? Cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte Tengo la impresión Que mi vida cambiara mejor Mañana Mejor Sin más Mejor Mañana Mejor Sin más 500 gramos de nicotina Pegados en el pulmón Cientos de litros de cafeína Acelerando el motor ¿Qué hacer si no sé quedarme quieta? Sentadita en mi sillón Mejor soñar o perder la cabeza Si te preguntan Si te preguntan Dile a los demás Bailar Bailar, cantar, sentir el swing Creer que todo cambiará Así me siento más feliz Da igual Da igual Yo tengo que intentar Cada nota me hace sonreír Dile a los demás Dile a los demás Que fui Cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte Tengo la impresión Que mi vida cambiará mejor Mañana Mejor Sin más Mejor Mañana Mejor Sin más